Música Ese ejemplar es el indio Indio con Fernando Martínez Por el extremo izquierdo Y esta es la Panchita Entre el cual el ranchito La Morita, Iván Hernández Extremo izquierdo Música 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 Vamos a parar aquí. ач! ahí arrancan Gui Gui Le pasa como flecha En doscientos También prende mecha Y ya colpere En tu keep Mira, aquí está Mira en la cuadra de Valenzuela Gana su ejemplar, El Indio En esta primera de la tarde Así le canta a su compa Cris Chep-Ledorano viejones Puro guaprieta sonora Elegante cuando da el paseo Y muy inteligente siempre le brinca primero Viene ese ejemplar, es el duende El duende de la cuadra Valenzuela Es la segunda de la tarde aquí en Rancho Bayotoso de Nogales Bueno y este ejemplar es la Santa Es en la cuadra Bellota, Tres Reinas Va por el carril izquierdo, la Santa Lleva en su mando al Gianni Valdés Cinco y las trescientas varas El duende Ferrando Martínez Va a ir al barrio de este ejemplar En la Santa En el Gianni, por el carril izquierdo Y para ser en tranquilidad de los ejemplares aficionados Y para ser en tranquilidad de los ejemplares aficionados Ahí el juez se viento Y arrancan Se viene la carrera de ese duende Aparentemente tomando la delantera Si no es a misionados Se viene acercando la Santa en carrera de ese duende Y viene tomando Y viene acercando la llena Y viene acercando la llena A la luna de ese duende Y tres carreras Y así le canta a su compa Cristian Madrano Viejones Puro guaprieta sonora Elegante cuando da el paseo Y muy inteligente siempre le brinca primero Y en la cuadra los coraza y lo cuida el compa Diego Se hace presente a donde quiera que va No se intimida visitante o loca Le hecha corta tiene claro lo que es perder y ganar Se viene la carrera de ese duende Aparentemente tomando la delantera Señores, amigas, se viene haciendo la carrera Es donde proviene y el corredor es muy bueno Se llama Andro Jiménez En 50 pasa como flecha En 200 también prende mecha Hecha corta en un año Hubo 23 carreras Y aquí está la Santa Es la ganadora Con el pescozo de ventaja en los 225 Y baja Y nos viene la siguiente carrera Aquí el rancho bellotoso de Nogales Esa es la niña Paula Este le recuerda al Chucky Y como está ofreciendo Paleta de ventaja Ocupa el carril derecho Lleva sus riendas a Iván Hernández Esta es la suavecita Esta es la cuara vinagota Con el cuate, Elías Es la suavecita 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 Listo Vito, por el tiempo Aquí veremos que Armanján cerco de esa carrera Y Armanján se abre un poco de extremo De los aficionados tiene la competencia Tienen la sesión de carrera Entran en buena carrera, vecinos Y no cualquiera le anda topando Al Irlander de la cuadrecina Sus patas los traen bien respaldados Edgar y Nuencina se encargaron Del caballo enseñarlo a correr De potrillo al castelo llevaron El prito le respondió muy bien Imponente siempre bien plantado Así se le miraron En Ureso no era debutando Con un potro llamado el Doxila Su primer triunfo ahí le anotaron Aunque muchos en él no creían Dicen que por ser hijo del ángel Y en la quince en la cuadra Pues vellotoso Ganas ejemplarla suavecita Y ventaja de faja a su favor Otra historia Anuales Vamos hoy Podromo del Mosillo Varias carreras hay ha ganado Muchos triunfos allá en los mesquites Azulista el caballo ha sumado Orgulloso se encuentra Bueno, sigue la cuarta carrera Aquí en el noviotoso de Nogales Muy bien este ejemplar es el Chico Vega Es de la cuarta mezquite Ocupa el carril derecho Carril de Vara Lleva en sus rentas a Fernando Martínez Y este es el Sheriff Es de la cuarta viota Torreña En nivel 10 Por el carril derecho Arriba Arriba Vamos al otro Arriba El Deja Fuera Su entrada Amare Fuera Cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿lo damos? ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! No, 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 espérame, espérame No, 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 espérame, espérame, espérame Sonora, es evidente las aperturas asesinados Se viene la competencia y arrancan Se juntan asesinados, se vegan, se viene la carrera pareja Es evidentemente el estreno izquierdo y una garrafa de esta competencia no entra Entra con el derecho, vamos a recetar la oficina en unos instantes más No, no, espérame, 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 espérame No, no, espérame, 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 espérame Arrancan Se juntan asjinados, se quedan seguintiéndole la carrera pareja que venció los contrarios ya no juegan la final y aquí está la cuadra de los amigos a Luis que nos hace ejemplar el divino niño 13 cuartos de ventaja la rana, Nacho y el frío ¡Puro Tsunami! ¡Ven! Viene nuestra séptima carrera aquí Rancho Bayotosa de Nogales Tiene este ejemplar es el caballero de acero de Guatelías por el extremo izquierdo Este es el Rolex Es el acuario del pelón Iván Hernández en Rolex Ellá tiene estos ejemplares pero les llevas más sobre todo misdenadas La verdad es que les hagas ahora me da la aparición que casi son las cosas Sí, nos rato ván en laachine Vamos a puro Vamos a putra ese caballero 10-0 y 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